me sabe muy mal no haber podido estar esta semana en ibiza su hora siempre es mi prioridad desde hace meses que tenía programado un fin de semana por eeuu y canadá y aquí estoy he actuado en seattle denver toronto y ottawa su hora ha crecido muchísimo esta zona del mundo los últimos años en el mundo los últimos años Ahora está en todos sitios, pero ahora toca Ibiza, es momento de crecer allí, es momento de ofrecer un producto lo suficientemente bueno como para poder quedarnos allí mucho tiempo y que la gente disfrute de nuestra fiesta.